Señor bendita, Señor bendita, Cristo bendita, Cristo bendita, Señor bendita, Señor bendita. Gloria a Dios del Cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que aman, Señor, por tu inmensa gloria, que alabamos, que le empecemos, que adoramos, que lloramos, que damos gracias. Gloria a Dios del Cielo, Dios Padre, todo poderoso, Señor, y único, Jesucristo, Señor Dios, por pelo de Dios, hijo de Padre. Tú que gritarás, el pecado del mundo, el pecado de nosotros. Tú que gritarás, el pecado del mundo, el pecado de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Solo tú eres Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén.